¡Un chica maífero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa, Pablo! ¡Eso! ¡Abonini! ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, mueva! ¡Qué bueno está! ¡Pone el dedo de azúcar! ¡Morre! ¡Eso! ¡La acompadame lo diente! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena! ¡Pansando Lampada! ¡Eso! ¡Pansando Lampada! ¡Ló! ¡Pansando Lampada! ¡Eso! ¡Un jeitinho, neguinha, me diz! ¡Ven juntinho escorregando, dá! ¡De tantos desejos aflitos! ¡Sua pele lindica! ¡Bravo! ¡Pansando Lampada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bansando Lampada! ¡Eso! ¡Eso! Vamos todavía, el señor Pablo Ruiz